Hola amigos de Cero X3, hoy me encuentro desde la Universidad de Ibagué y me acompaña Gina Molano quien es docente del programa de diseño, ¿cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Cero X3. Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. Nos encontramos acá en la Facultad de Humanidades y queremos contarles un poco del programa de diseño. Creo que el programa tiene algo muy especial y es precisamente la posibilidad de pensar el diseño de una manera distinta a como se han ido pensando tradicionalmente en las facultades y queremos invitar también a los estudiantes a que piensen en este programa como una opción para estudiar ya que nos encontramos con las inscripciones abiertas. Gina, yo quiero que nos hables básicamente de qué se trata el programa de diseño. Bueno, el programa lo que busca es que los estudiantes comprendan realmente de una mejor forma la sociedad y se aproximen a ella de una manera mucho más crítica para pensar más en las necesidades de la sociedad. Un diseñador de la Universidad de Ibagué realmente empieza a vincularse mucho más con las necesidades de la sociedad más que pensar en que primero están los productos o los bienes y servicios que se crean. Para los jóvenes que están pensando, ¿qué quieren estudiar? ¿Por qué deben estudiar la carrera de diseño? Porque es una opción realmente para ellos de desplegar su pensamiento, partes de sus talentos y una opción para permitirse aportarle a la sociedad de una manera muy diversa. Como te he comentado ahorita, el programa ofrece la apertura del diseñador como un agente de cambio social y lo acompaña efectivamente durante la carrera con el desarrollo de ciertos componentes que son disciplinares de todo diseñador. Nos decías que las inscripciones están abiertas, ¿cuándo hay cierre de ellas? Van a estar abiertas hasta el 30 de enero, pueden aproximarse a la universidad, acá en la misma Facultad de Humanidades está la oficina del programa, pueden venir en cualquier momento, preguntar, inclusive pueden conversar en cualquier momento conmigo como que soy la primera profesora del programa o con el director, que es Daniel Lopera. Además, en los teléfonos o en la página web pueden también localizarlos. Gina, por último, la invitación a todos los jóvenes para que ingresen al programa de diseño. Bueno, pues los esperamos, realmente muy contentos acá de recibir a todos los chicos que tengan inquietudes, no solamente en aprender a desarrollar sus talentos, sino en pensar realmente el mundo de una manera distinta. Y recuerden que los diseñadores de la Universidad de Ibagué están en capacidad de diseñar lo que necesita el mundo.